Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo confeccionar un apoyador de objetos calientes más conocido como apoyapava o apoyafuentes. Lo que vamos a necesitar van a hacer broches de madera y algún pegamento de contacto o cola. Un detalle, si los broches están muy sucios de estar a la intemperie, previamente los podemos lijar. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es desarmar los broches. Le vamos a quitar. Vamos a utilizar varios broches. Como les dije antes, si los broches están muy manchados o muy sucios de estar afuera, lo que podemos hacer previamente es lijarlo. Una vez que tenemos los broches desarmados, vamos a tomar dos partes y vamos a comenzar a pegarlo. Los broches tienen dos lados, un lado liso y un lado irregular. Lo vamos a pegar del lado liso y vamos a poner pegamento. Colocamos pegamento y unimos las partes lisas. Así vamos a realizar con todos los broches. Unimos uno, hacemos otro. Siempre uniendo las partes lisas. Una vez que tenemos todos los broches listos, si vamos a requerir de varios, vamos a comenzar a pegarlos entre sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegarlos únicamente de la punta. Vamos a unir punta con punta. En la parte del extremo nos va a quedar separado. Lo que vamos a unir va a ser la parte del centro. Uno al lado del otro. Comencemos. Vamos a poner un poco de pegamento en la punta. Ponemos un poco de pegamento y lo unimos con el de al lado. Apretamos para que se lleve bien. Hacemos lo mismo con el broche que sigue. Pegamos. Y así vamos a ir dando toda la vuelta. Se nos va a ir formando un círculo. Bien, una vez que pegamos todo, nos va a quedar de forma circular. Vamos a tener que dejarlo secar un poco para que pegue bien y no se nos desarme. Recuerden poner una base abajo porque estamos trabajando con pegamento. Así no arruinamos la mesa o nuestra área de trabajo. Una vez que está terminado, si quieren lo pueden pintar con acrílico. Con témpera no es recomendable porque le vamos a apoyar cosas calientes y el acrílico resiste más al calor. Espero que les guste, que se animen a hacerlos. Es súper sencillo y es una actividad muy rápida de realizar y muy práctica para el hogar. Les mando un gran saludo.